Y con el mismo sabor, los alegres de Colombia Cuando salgo de parranda, me voy directo pa'l baile A donde la gente anda, bailando cumbia en la calle A donde la gente anda, bailando cumbia en la calle Y para el pajarito, de la mera ley Invite a Víctor Mejía, a José y a Doña Rosa A bailar con alegría, esta cumbia bien sabrosa A bailar con alegría, esta cumbia bien sabrosa Y se baila en la calle, ay hombre, ay compadre Y se baila en la calle, ay compadre Y nos vamos bailando la cumbia Hasta Houston, Texas Doña Lupe y Don Anchito Con todita y su familia Es la cumbia sabrosita, que traje de Barranquilla Es la cumbia sabrosita, que traje de Barranquilla La cumbia la bailan todos, en medio de la cumbia La baila la negra linda, con zapatos y minipata La baila la negra linda, con zapatos y minipata Y se baila en la calle, ay compadre 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 Y se baila en la calle, ay compadre